¿Cuál es el tema de la Comunidad Guaycánica? wirklich besos, sin tener un Antioquia de los ciudadanos sin tener una buena idea y que es un país que se encuentra con su pueblo en su familia. En el caso de los estudiantes, el publico, el de los profesores, los universidades y la universidad, las vocaciones, la universidad, las profesores, las universidades, las profesores, las profesores, el profesor, la profesor, la profesor. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 JENNY Bukarambeza. You are again the most part of the city, you are all over it. Yeah. Thank you. You are the equal laughed. That's a lot. Adelante Señor Jesús ni Salwa ni kangki Haling kai nipi Kanjau wa nipa Kai miyay kai go Kau say ni beka Laci wan naki Ngapis ki kangki Kaja bunda ko Kriston Jesus ni Mana hangu anto Masir vi manjo Kaja bunda ko Kriston Jesus ni Mana hangu anto Masir vi manjo Kaja bunda ko Kaja bunda ko Masir vi manjo Señor Kaja bunda ko Señor Jesus ni Mana hangu anto Sokko chak kita Señor mi kangki Angkriku wakni Kusikku wakni Kusaw wa kita Señor mi kangki Atakak patay Kita akhila Mana hangu anto Masir vi manjo Atakak patay Kita akhila Mana hangu anto Masir vi manjo Masir vi manjo Maksimara Tunga hu wey Kaja bunda ko Kaja bunda ko Kaja bunda ko Kaja bunda Masir vi manjo Maksimara Kaja bunda ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Linares, bendiciones hermano Tata Calixto desde el trópico Xinaota, Cheichamantapache no canche Juan, Bolivia, Santa Cruz Cheichamantapache, Caxianxina, Cheaparemanta Eli Flores, buenas noches hermano, bendiciones Pastor Calixto hermana Gabriela, saludos desde Pocona Checheli Chechelimantapache, Caxianxina Sebastián Guayla, Apasa no canche Juan, Caxianxina Pedro Quiroga, bendiciones hermano muchas gracias, bendiciones para ustedes también por seguir con nosotros Rosmeri Meneses no canche Juan que se llanta Elia Juachu Ari, Paiguna Niapis no canche Juan Maikus Escapón Roberto Flores, saludos desde Argentina, hermano Roberto bendiciones para ti también Talia Fermín Zapata Paipis, Cheamantacache Luciano Maturano, Argentina Vanderitao en Argentina Manta Elia Juachu Limpia Cheamantacache Severino Yampa buenas noches hermano Calixto saludos desde Sucre Santiago Choque desde Santa Cruz muchas bendiciones ministros de Dios alabado sea el señor hermano Julián Huarachi hola bendiciones desde Argentina 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 Manta Ashcaponi David Davila López bendiciones desde Buenos Aires Ashkayahtanosh Ninskanku Buenos Aires Benito Kispe hola buenas noches hermanos yo estoy viendo el programa en Potosí hermano en Cristo bendito Kispe Benito Kispe Benito Kispe y gracias por estar con nosotros Edu Mamani Moyo hola saludos desde Buenos Aires Buenos Aires Julián Huarachi hermanos hermosas alabanzas gracias desde la Villa Salina Buenos Aires Buenos Aires Buenos Aires Belisario Kispe saludos hermanos desde Buenos Aires Margarita Margarita que es Margarita Holguera Gallego hola hermanos saludos Rioja Rioja Valentín Alborta bendiciones gracias hermanos Napaika Mónico Josco y hasta Manta Pacha Perú Soy Humanta Pitas Cuscomanta un poquito más arriba por favor quien nos saluda desde Cusco no no al otro lado al otro lado Rafael Saraya Napaik Josco y hasta Manta Rafael hermano Rafael Cusco y hasta Manta Pacha Alex Edward Cuchihui Illa saludos desde Cusco Perú Perú Manta no cancha y ahí que diga muy llan cuñata sigamos sigamos ahí nomás termina muchos están con nosotros bendiciones a todos los que están escribiendo para nuestro programa que el señor les bendiga muchas gracias continuamos con el grupo hermana Gabriela así es vamos a seguir con nuestros hermanos Dichari estamos en esta noche en audio eventos desde Cochabamba vamos hermanos Dichari Dichari ¡Suscríbete! 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 ¡Oh! ¡Suscríbete! 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 La Iglesia de Jesucristo 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 Ya no es su vida. Mateo. ¿Qué le comentaron? Marcos. Lucas, Juan. Tavalla. ¿Qué le dice? No lo dice. 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 Jeremías. No lo dice. No lo dice. La iglesia de Dios es la iglesia de Jesucristo. La tierra de los amiguitos se afirmen en la tierra de los amiguitos, y en la tierra de los amiguitos que se ven al Señor, pero en su tierra. La tierra de los amiguitos se abrió en la tierra, y en su tierra grande. Elías, Isaías, Jeremías, Zacarías, Ajeo, Malaquías, Daniel, Diosmanta, Samuel, Wars y Esc understanding the armor of God, and it is also known for Jesus, and who will He ever look at this, His God is aple Y decirle que el Señor que daba a la fe, nos llamaba a los hermanos, nos llamaba a cada Dios. La verdad es que te dice que te llamara a la fe. la que las familias se han perdido por la Iglesia de Israel, después de hablar con nosotros, nos decían, se nos han perdido a las preguntas. que acercarse a la Iglesia de Israel, que no tienen su campaña sin que denuncia a la Iglesia. Pero, no hay nada, no hay nada. Máimantachos jatuta apamona. Máipichos jatuna. Máipichos asuancayupuicheres japikaxiang. Máimantachos apamona. Yuyayakach yaipi kolke yaipi. Kolke ruayipi. Kapah yaipi. Auturante ipi. Uwaziruayipi. Allintachos ruaychanchich gaita. Nokatapurini puni. Imapach liankaxiangke. Pero wawazpach. Wawazpach. Ima tami kusax. Ima. Pero... no sé. Mána tata dios paxsemeneskantañaburin chichu. Señor ninche Jesucristo janaerja. Cielo pescocunata javangichichu. Tarpuncu. Wawazpejal changuchu. Mána. Mána. Cánax patatay kichich mikuchin. Paikunamantaka a su ambalorniokkankichich. Yuyayani tata dios mana mikonayokta sakarpazuncho. Por eso llegamos a ver, sí 175 por la mano. Son lineados por winn anyone remember that I don´t require everything I did. ¿Por qué es lo year 살 sin rellad? Si, sabes que la vida delilled por vivienda pero el auto me queda aquí. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Tata Dios Cámonca yo Amén Perdón Pachininchehari Calixto Cáici echaicu chiuancheh Dios pasimen es ganta Maic achamanta Cámano gaman parlaicu ancheh Ojalá que ayamanta Ojalá resumman Biblia anchechta Manachayga maic Angallatapis Nyawirinapach Imena tachus ni uancheh Ojalá amacol Que xepayampi Ojalá se vaillapi Autullapi Kasunmanchunin Kang noga Ocurinapach Pachikachun Ahinate echaicu chiuancheh Cunanpi nyapis isu inchehnya Uyer inchehnya Dios pasimen es ganta Hermananchech Macedonia Kondo Waki sganya Cargo chayyanta Pistalhauan takirin Tocakuna Nyapis toka sganya Paillat taña Hawarinchech Hermana iku nangga kanguang Su incheh Takiridaita Maska iskaita kikunaygi Kasawa kisga Napa iku rispa ima Pikunachus nogan jauh Kajiseh Pachinikupone Kajiseh Tinkiru kusraiki Jermanta Kajangeh Kuncierto virtual Kajiseh Kajiswa Bolivia Sianchi Jermanta Pachinikupone Kajis Manta Pachinikupone No, 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 no. No, 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 no. El amor no tiene envidia. El amor no es invidido. No se envanece. El amor no es invidia. El amor no es invidia. El amor no es invidia. Entonaré tu santo amor. En medio de los redimidos. Proclamaré tu misericordia y tu justicia. Entonces ya llegaremos a la ciudad santa celestial. Dios grande es tu amor. Tu grande amor por mí. Admírame, amor, que durará sin ti. Haz divino y santo. Amplio cual es el mal. Alto que en los cielos. Es tu amor por mí. Amplio cual es invidia. Amplio cual es invidia. Amplio cual es invidia. Tentaciones Piña Ya hay más niños Y más raiguchos Axtcasca en ti Por ingunir Y más ya que niño Ñoca mantuvir Y más amor Ya chasunje Niña cari Manta Ya chasunje Niña que imanta Hermana ¡Gracias! 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 Gracias hermanos Ni, ¡O史k wants to be quanto a saya soldado! ¡Muchas felicidades! Mis queridos profesores, o profesoras... Mañana es el día de ustedes, sigan adelante trabajando con los niños... Con los adultos... ¡Gracias! Ner금 Bunis, aun Sisi y una amiga. Gabriela. 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 tu micrófono Salomé Mamani bendiciones para el programa saludos de mis primos Martín Germán pueden subir poquito más hermana Salomé Mamani nos está saludando a sus primos Martín Germán pueden mover la pantalla operadores el que está tocando es su primo Martín ajá ya, ya, ya a ver se puede arreglar aquí está, aquí está bendiciones para el programa saludos a mi primo Martín Germán Modesta Misterio Rixchari Ministerio Rixchari Olga García bendiciones Pastor Calixto adelante con el programa desde Sao Paulo, Brasil en Sao Paulo nos están siguiendo Agustín Flores experiencia en releases y que no son los niños así 富 century sin ser часов theory en su serpentio Benito Quispe hola, buenas noches hermano Yo estoy viendo tu programa en Potosí Qué bien, bendiciones hermano Benito ¿Dónde queda pastor? Aquí en Cochabamba En Cochabamba nomás estamos Antonia Chincha Bendiciones, muchas gracias Leonardo Araníbar Pedro Quiroga Ya, acá hay Pedro Quiroga ¿Dónde está? Hermosas alabanzas Alabado sea el Señor Después, ¿quiénes más están? Miki, Miki, bendiciones hermanos Gracias hermano Miki Para ustedes también, bendiciones Horizontes desde Cali Andino Horizontes Chaparepi Teodoro Saigua Bendiciones mis queridos hermanos en Cristo Hermosas alabanzas Que Dios les bendiga Muchas gracias Desde donde es Madrid, España En España también nos están viendo ¿Dónde más? Creo que eso termina ahí Agustín Flores Desde Salta Ahora, aquí País con своís Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Amén. Y 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 Vamos a dar lectura a los que nos están escribiendo aquí, no sé de dónde, operador, ¿dónde está? ¿Quiénes nos están escribiendo? Coralí Blanco, hola, buenas noches, Pastor Calixto, bendiciones. Basilio Velarde, hermano Basilio Velarde, casi no canche Juan, Olga García, no canche Juan, casi llanta, bendiciones, hermanos, Eva Calle, gracias, hermana Eva, yo a rico, es caigo, manta, che manta, casi no canche Juan, Dora Quispe García, amén, Argentina, manta, manacho, Dorisá, paiponichina, nicho, onofre, Rocío, Brasil, suyo, manta, pacha, Brasil, manta, chera, jay, yo, crimu, xancu, Chiamantarí, después que sigue, Modesto Paujara, bendiciones, hermano, muchas gracias, hermano, modesto. Juana Rojas, amén, Argentina, ayatamantapacha, Argentina, suyo, manta, Cirilo Melendres, altamana, Cirilo Melendres, Mendoza, Mendoza, manta, pacha, hermano, Cirilo, pachinico, no caigo, xericu, xaigimanta, Chiamantarí, después, después, quién está, Victoria, Sonco, Yawala, Yawala, Perú, suyo, manta, Sina, Canaza, Coro, Juan, saludos desde Potosí, muchas bendiciones, muchas gracias, hermano, Canaza, Chiamantarí, pachinico, quién está, quién es más, siguen, adelante. Chincarpan, Alberto Gabriel, muchas felicidades, que Dios les bendiga por el programa, por el ministerio, gracias al ministerio, Richari. Barcelona, España, Barcelona, manta, pacha, no cancha, Juan, Cachianco, chiamantarí. Saludos desde Barcelona, España, Ari, España, manta, Samuel Álvarez, cargas, buenas noches, pastor Calixto, hermana Gabriela, bendiciones, ¿desde dónde? Flora de Arbita, saludos desde Mendoza, buenas noches, buenas noches, hermana Flora, Mendoza-Mantapacha, Chiamantarí, después, quién sigue, seguimos, seguimos, Arminda Rojas, Arminda Rojas, muchas bendiciones, muchas gracias, ¿qué más, qué más? Ahí creo que terminamos, muchas gracias, hermanos. Yuyarikunapaj, caipi, fotota, orjochikuita, monangunin, caiman, caiga y cosonche, para recuerdo, aksito. Yuyarikunapaj, nespanewan, se llaman. Ya. Fotito para todos, para recuerdo. Yuyarikunapaj, yuyarikunapaj. Pachiniku, Grupo, dikanchayi. Dichcari, ¿dichcari? Perdón, Dichcari, Dichcari, dikanchayi. Dio sova, kesa pancuti marks. Gracias por ver el video. Hasta el 21 de junio. 21 de junio. Bendiciones.